Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer unas patatas guisadas con carne andaluzas y los ingredientes son 800 gramos de patatas 250 mililitros de vino tinto 500 mililitros de agua 2 dientes de ajo 2 zanahorias y una cebolla una hoja de laurel un tomate tomillo romero sal y 500 gramos de carne lo primero que tenemos que echar es aceite para calentarlo una vez que está caliente echamos la carne para sellarla se tiene que freir muy bien una vez que ya está sellado lo que hacemos es sacarlo y lo dejamos para luego ahora lo que echamos es la cebolla y el ajo se mueve un poquito y se deja unos minutos que se vaya haciendo y se tapa ya han pasado unos minutos y ahora echamos las zanahorias las damos una vuelta también lo tapamos y lo dejamos unos 5 minutos más o menos ya han pasado los 5 minutos ya han pasado los 5 minutos y ahora echamos el tomate lo movemos un poquito y lo volvemos a tapar y otros 5 minutos más o menos ya han pasado los 5 minutos y ahora echamos el vino lo movemos y lo dejamos 5 minutos para que evapore el alcohol tapamos y a esperar ya han pasado los 5 minutos ya han pasado los 5 minutos ha evaporado el vino y le echamos el vino y le echamos el agua la hoja de laurel el romero el tomillo y la carne y una vez que empiece a hervir es media hora se mezcla bien y se tapa a la mitad del tiempo echamos la sal y lo movemos un poquito ya ha pasado la media hora y ahora vamos a echar las patatas hay que partirlas de tal manera que chasque así va quitando el almidón que tiene ya hemos echado todas las patatas ahora se remueven y se mezcla bien y se pone la tapa con la olla express si se quiere poner claro cuando empiece a salir el vapor tiene que estar media hora ya ha pasado la media hora y ahora lo apagamos lo abrimos y comprobamos que esté blanda la patata y la carne blandísima y ahora emplatamos mirar amigos ahí tenéis las patatas con carne para este invierno bueno amigos espero que os haya gustado este guiso de patatas con carne solo recordaros que en la encuesta habíamos empatado entre el guiso y el baile así que he hecho el guiso como había empate he hecho lo que yo he querido así que ya sabéis dar me gusta suscribiros suscribiros y hasta la semana que viene adiós adiós adiós